La Iglesia de la Iglesia Estamos aquí reunidos para recordar los 165 años del fallecimiento del general José Gervasio Artigas en la estancia de Ibiray en el Paraguay. Como suele suceder con esas fechas en las que Artigas estaba en Paraguay, es mucho lo que se conoce por los relatos de quienes convivieron con él. Así por ejemplo, Asunción García, hija del juez García, vecino del propio Artigas, recordaba así las últimas palabras de nuestro prócer. Yo no debo morir en la cama, sino montado en mi caballo, tráiganlo que voy a montarlo. Acompañando estas palabras se quiso incorporar, pero ya no le fue posible. A los 86 años, delgado y desdentado, moría José Artigas, el otrora caudillo. Corría el 23 de septiembre del año 1850 y era un lunes. La pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué en Paraguay? Bueno, porque en septiembre de 1820, acorralado y derrotado por sus perseguidores, los portugueses y el gobierno de Buenos Aires, decide abandonar estas tierras y pedir asilo al dictador Dor Gaspar Rodríguez de Francia, que por entonces gobernaba Paraguay. Bueno, citando a la historiadora Ana Ribeiro, en su libro El caudillo y el dictador, haremos una breve recorrida por este periodo tan enigmático de la vida de nuestro caudillo. Este, su último viaje. El dictador, admitiendo en el Paraguay a uno de sus mayores enemigos y proporcionándole una subsistencia honrosa, quería, como lo ha dicho él mismo, respetar los derechos de la hospitalidad, también conocidos por los habitantes del Paraguay. Así, el propio dictador reconocía que le concedía un refugio solo por pura humanidad y caridad, al tiempo que se negó a tener una entrevista con Artigas, como este se lo había pedido. Al ingresar al Paraguay, estuvo recluso en el convento de La Merced, sin poder comunicarse con nadie, hasta que hice venir al comandante de San Isidro del Curubatí, con quien lo hice llevar a vivir en aquella villa, donde se haya con los dos criados o sirvientes que trajo, por ser aquel lugar remoto, el de menos comunicación con el resto de la República. Esta es la respuesta a otra pregunta que se han hecho los historiadores. ¿Por qué Curubatí? ¿Por qué llevarlo allí tan lejos? Porque el caudillo estaba alejado, exiliado y hasta podría decirse olvidado. Y también podía representar un peligro. 30 años fueron los que Artigas vivió en suelo paraguayo. E incluso, pudiendo volver, dejó en claro su decisión de permanecer allí hasta el final. Quizás su propio destierro voluntario. En 1830, 10 años después que se había ido, nació el Uruguay independiente, aunque de espaldas a las principales ideas de Artigas. Pues ni hubo provincias autónomas federadas, sino un Estado unitario y aislado. Ni hubo tampoco reparto de tierras, ni reforma aduanera, ni distribución de las riquezas. Y los indios, los negros y los sectores más humildes quedaron relegados y marginados nuevamente. Pensemos entonces que cada vez que vemos a ese Artigas en estas cosas que decíamos, y los niños más que nada, pensar que ese Artigas no estuvo solo, ¿verdad? Que luchó y que junto a él estuvieron hombres, mujeres, todos anónimos, que configuraron el artiguismo más allá de cualquier partido o divisa. Eso es lo que nos une concretamente a Artigas, que está más allá de todo eso. Por último entonces, recordar que los siglos XX y los siglos XXI también han traído a nuestro país muchas reformas sociales y económicas. Pero a pesar de ellas, no siempre los más infelices han sido los más privilegiados. Por ello hoy que lo recordamos, y en nombre de sus ideas solidarias y justas, es bueno rescatar y reavivar nuestra memoria para así continuar con un país, a construir, ¿no? Un país más humano y más igualitario. Que creo que se sentiría orgulloso de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!